Hola, ¿en qué puedo servirle? Llamo para pedir una canción que está muy de moda como la modora ¿Y cómo se llama la canción en cuestión? Comi Comi ¿Quién la canta? Lo canta una rubia Juan Rubia Madonna Cindy Loper Una rubia que dice Comi Comi Entendido Baby, call me now Call me Call me Do, do, do Baby, please